Hola, antes que nada quiero agradecer la invitación para participar en este segmento Hablemos de Teatro. Soy Liliana Hernández, soy actriz y bailarina y también ya tengo varios años teniendo la fortuna de acompañar a algunos jóvenes en su formación escénica a nivel profesional. Estoy a punto de cumplir 10 años de ser docente de la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana. Quiero aprovechar este generoso espacio para compartir con ustedes algunas experiencias, conocimientos, reflexiones, inquietudes que he tenido a lo largo de mi trayectoria escénica a nivel profesional. Hace unos años estaba en una reunión con un grupo de personas y una amiga que estaba en esa reunión, una amiga a la cual admiro, respeto mucho, comentó, Liliana hace teatro, se dedica al teatro, porque ella necesita expresarse. Ese comentario detonó mi pregunta importante en aquel momento, detonó mi pregunta básica, ¿por qué me dedico al teatro? ¿por qué quiero ser actriz de teatro? Y entonces ese comentario, aunque estaba bastante atinado y certero, yo tenía la sensación de que le faltaba un algo, un tuétano, un algo que yo necesitaba integrarle. Y entonces ese comentario de mi amiga lo guardé en mi saquito de los pendientes. Yo cargo un saquito de los pendientes, casi siempre viene del lado del hombro derecho, donde guardo allí preguntas, reflexiones, inquietudes que no tienen respuesta inmediata. Regularmente las preguntas profundas, al menos en mi camino, no encuentran una respuesta inmediata, sino requieren un tiempo de digestión. Incluso te das cuenta a lo largo del tiempo, o al menos así me ha pasado a mí, que esa pregunta ya traía en sí misma la respuesta. Hay preguntas que incluso nunca van a tener una respuesta o se va modificando como se va modificando la vida. Pero ese saquito por eso lo cargo, porque es importante para mí regresar a él, echarme una zambuida y decir, ah, tenía pendiente esto. Con ese comentario de mi amiga, me fui reflexionando un tiempo y dije, ¿por qué me dedico a hacer teatro? ¿Por qué quiero ser actriz de teatro? Corte A. Estoy egresando de la facultad de teatro, terminando la licenciatura en teatro de la Universidad de La Cruzana, y mi generación tiene a bien llamar o solicitar al maestro Abramo Sedansky para que dirija nuestro montaje con el que ingresábamos de la escuela. El maestro acepta y entonces comienza una nueva aventura que cambia y marca mi vida para siempre, a nivel profesional, a nivel artístico y obviamente a nivel personal. En algunos de los comentarios en el momento en que el maestro comienza a introducirnos en su filosofía, en su estética, hace el comentario o dice la frase, entre mejor persona eres, mejor actor serás. Y entonces, yo me pregunto qué significa ser buena persona, mejor persona, un pendiente más para mi saquito. Lo dejé allí. Al año de egresar de la facultad, tengo la fortuna maravillosa de que el mismo maestro Seransky me invita a formar parte de su compañía a nivel profesional. Es una pregunta, una propuesta que no se piensa dos veces inmediatamente, dije que sí. Y una vez más, estando en su entrenamiento, estando en los ejercicios, menciona que él se enamoró del teatro porque cuando entró a la escuela del INBA, de teatro, la gente lo veía a los ojos. La gente de teatro lo veía a los ojos. Y por eso se enamoró y por eso decidió cambiar su vida, su existencia y dedicarse al teatro. En aquel momento, este comentario para mí fue muy sorprendente y lo reflexioné, me lo llevé otra vez como trabajo y comencé a observar que efectivamente, en el día a día, en el cotidiano, tratamos de tener el menor contacto visual posible porque a través de los ojos entramos o permitimos entrar a los demás. Y entonces, claro que uno siempre va poniendo protecciones, ¿no? Entonces ese comentario fue increíble porque además luego lo experimenté haciendo ejercicios con algunos compañeros que efectivamente me veían a los ojos, pero no nada más me veían a los ojos, sino que tocaban fibras muy profundas, muy delicadas mías. Y entonces, en ese momento dije, yo no sé si este teatro tiene un nombre, yo no sé si esta técnica tiene un nombre, pero este es el teatro que yo quiero hacer. Ya estoy en la compañía del maestro Seransky, pero en este momento reafirmo que este es el teatro que yo quiero hacer. Es un teatro en el que yo encuentro un vínculo, una relación, un desarrollo espiritual. Espiritual es contextualizado de religión o de secta. Cuando hablo de espiritual, de un arte espiritual o de lo espiritual en el arte, me refiero a una integración básica de los tres niveles que los seres humanos tenemos. Hay muchos más niveles, pero me estoy refiriendo a los tres niveles básicos, el nivel intelectual, el nivel físico y el nivel emotivo. No importa el orden. Y entonces en las clases de laboratorio, como Seransky descubrí que es la integración de estos tres niveles, pues hacen una conexión íntima contigo. Entonces lo que hace ese entrenamiento es que te exige, te eches un clavado hacia el interior de ti mismo y entonces bucear en el interior de ti mismo para comenzar a ser congruente con tu hacer, pensar y decir. Y entonces ahí descubrí que yo quería hacer ese teatro porque aparte de mi desarrollo profesional y artístico, me estaba permitiendo adquirir un desarrollo espiritual. Y entonces dije, este es el teatro que yo quiero hacer. Un teatro donde el espectador llegue y no llegue a verme a mí o a mis compañeros de escena en danza o en teatro. En este momento quisiera tener una goma mágica, un borrador mágico para borrarme yo y entonces que los personajes comiencen a aparecer y a fluir naturalmente sin ninguna configuración personal mía, de Liliana, con ninguna basura a nivel personal. Basura no en el mal sentido. Sino que ellos expresen que cuando el público vaya a la sala de teatro a ver teatro o danza, se vean a sí mismos, no me vayan a ver a mí, sino se vean a través de este espejo universal que es el teatro. Que se vayan a sus casas con preguntas más profundas, con reflexiones más profundas. Como dice el maestro Seransky, que no puedan dormir esa noche, que se queden inquietos. Ahora que tengo la oportunidad de compartir conocimiento con los estudiantes, les digo, a mí me gusta el teatro y la danza, que son como la montaña rusa, que te subes, te enganchas al cinturón y a partir de allí vuelas, viajas, te lleva para un lado, para el otro, te despeinas, gritas, se te mueven las fibras internas, bajas de la montaña rusa con las piernas temblando, con sudado, blanco, con otra temperatura, con otro pulso. Ese es el teatro y esa es la danza que a mí me gusta, porque toca esas fibras, no se queda en la parte superficial, no se queda en un aparador, se queda o hace un contacto profundo interno. Entonces, por eso yo decidí hacer teatro a nivel profesional, porque me permite un desarrollo humano, artístico y espiritual. Entre mejor te conoces, entre mejor comunicación tienes contigo, entre mejor te escuchas, mejor puedes escuchar al otro, mejor puedes escuchar a los otros, a esta familia escénica que requieres para hacer danza o teatro. Por tanto, mejor puedes escuchar a los demás, mejor puedes comprender a los demás. Por tanto, eres mejor persona. Por tanto, eres mejor artista. Por eso, estoy entregada a este camino. En otra ocasión, estaba sentada al lado del maestro Zelensky y vio unas fotos mías que tenía ahí a un lado mío. Las vio y me dijo, ¿esa eres tú? Le dije, sí, ¿las puedo ver? Sí. Las vio con sumo detalle, con su escaneo particular. Era una función de danza que me habían invitado un grupo de artistas en Jalapa a participar. Y entonces vio las fotos donde yo bailaba y me preguntó, ¿qué eres capaz de hacer tú por la danza? Le dije todo. Yo soy capaz de todo, de sudar, de ensayar, de bailar por horas hasta que ya no pueda más con el cansancio en los músculos, que se me abran las tantas de los pies y que sangren y yo seguir bailando. Me escuchó muy atento con su sabiduría y me dijo, eso es un poco tonto. ¿Cómo? Tu cuerpo es un instrumento de trabajo. Si hoy lo rompes, si hoy lo fracturas, si hoy lo sangras, ¿con qué bailas mañana? Mejor, me dijo, abre una brechita en tu corazón y permite que por ahí entre y salga a luz y desde ahí baila. ¡Wow! Encontré un maestro. Encontré un maestro de vida. Miren, lo digo y me vuelvo a emocionar. Tengo todos los ojos humedecidos porque también el trayecto he aprendido que los maestros no nacen como el pasto en el parque, que uno no levanta una piedra y aparece un maestro. Los maestros son sagrados, son piedras preciosas que te vas encontrando si tienes suerte en el camino. No todos tenemos la suerte de tener maestros. Yo tengo uno, grande, enorme. Y entonces dije, encontré un maestro, claro. ¿Para qué me quiero romper? ¿Para qué quiero sufrir? A partir del placer tengo que bailar, a partir del placer tengo que vivir, a partir del placer tengo que actuar. Obviamente me cambió la vida, obviamente me cambió la manera de ver las cosas. Hace unos días, una de mis grandes, grandes amigas de mi amor escénico, mi hermana escénica, me preguntó, Liliana, ¿nunca te has arrepentido de haberte dedicado profesionalmente a tu formación, profesionalmente al teatro y no a la danza? Y no la respondí porque quiero que vea este segmento. Aquí la voy a responder. Yo tengo una conexión muy especial con la danza. Desde que tengo uso de razón, tengo una pasión especial por la danza. La danza me mueve. Hay algo que se conecta conmigo y me mueve. Me acuerdo de mi niña, abriendo la puerta de casa bailando, quitaba los platos de la mesa bailando. Si era posible, iba a la tienda y regresaba bailando. Me encantaba bailar. Mi madre lo observaba y obviamente cuando entré a la escuela, desde el kinder, pues mis maestras, mis profesores, en aquel momento que hacían algún festival por fin de curso, o el Día de las Madres o esas cosas, me ponían a bailar y trataban de ponerme cosas diferentes o específicas que a los otros niños. Yo no tenía en aquel momento una inspiración. No tenía a alguien aquí a admirar, a excepción de Nadia Comaneci. Yo me recuerdo entre 7 y 10 años viendo a la televisión a Nadia Comaneci inspirándome. Yo me la bebía con la mirada, me la bebía con la piel, con los poros. Y gracias a ella comencé a dar giros, que ahora sé, se llaman vueltas de carro, con una, con dos manos, hacer arcos, hacer cosas. Y mi madre se enteró, ya muy grande, cuando yo tenía 18 años. ¿Tú querías ser gimnasta? Le dije, sí, ¿por qué no me lo dijiste? Pues no sé, yo no sabía que se estudiaba para ser gimnasta. Gimnasta. Me integró a mi escuela a los 18 años. El profesor me vio, el maestro, y me dijo a la semana que me vio entrenando, ¿a qué edad dejaste de hacer gimnasia? Y le dije, nunca. Nunca había hecho gimnasia. Esta es mi primera vez. Y este comentario comenzó a volverse continuo en mi camino, en la formación escénica. Llegué a la facultad de teatro, llegué a Jalapa, después de hacer convencimientos familiares de mi padre, para que me dejara venir. Soy del puerto de Veracruz, soy Jalaya. Y llegué aquí, y entonces en mis primeros entrenamientos corporales, físicos, recuerdo mucho al maestro Palomares. Lo tengo aquí, aquí, con mucho cariño, ¿saben? Él decía, Rosita, nunca nos decía por el nombre. Nos cambiaba los nombres Juanita, María, pero nunca me decía Liliana. Rosita, ella tiene experiencia en ballet, entonces por eso puede entender mejores cosas. Yo decía, no, no es verdad. Eso pasó después con jazz, eso después pasó con tap. Me acuerdo también de una experiencia muy bonita, que iba a hacer un ejercicio escénico en teatro, que tenía que hacer unos segundos bailar tap. Nunca había bailado tap. Obviamente era estudiante y no tenía para comprarme unos hermosos zapatos de tap. Entonces agarré unos tenis viejos que tenía y les inserté corcholatas en la suela. Y con eso, entrenaba y practicaba mi danza. Se le solicitó a un maestro que nos asesorara en el tap. Y volví a comentar, ah, es que Liliana ya tiene conocimientos de tap. Yo, no, nunca. Así pasó. Un amigo que estudió danza, presentó un trabajo coreográfico en el Ágora de la Ciudad, la maestra Estela Lucio. Fue la maestra Estela Lucio, mi maestra generosa y amorosa, que también ha cambiado mi vida y marcó mi camino, mi formación en el arte escénico. Me vio y cuando se enteró que yo no era una bailarina, que habían invitado de México, que eso creía que yo había sido invitada de la Ciudad de México para bailar con este chico, se enteró que yo estaba aquí en la Ciudad de Jalapa, que yo era estudiante de la Facultad de Teatro. Se acercó y me dijo, quiero que te vayas a entrenar conmigo. A partir de este momento te beco a ti. Yo te quiero entrenar. Así, así. Así ha sido mi vida con la danza. Antes de conocer al maestro Seransky. Así fue. Conozco al maestro Seransky y él me ayuda o me abre el mundo del buto. Iba a decir la danza buto, pero danza teatro, teatro danza es lo mismo y para mí el buto tiene esas fusiones. Y los maestros japoneses con los que empiezo a entrenar me hacen conocer otros universos que habitan en mí y que yo puedo habitar en ellos. Y entonces recuerdo a esta Liliana que estaba en la unidad de artes, que pasaba, que se paseaba por los pasillos de la escuela y que se sentaba en las puertas de las salas de danza y veía la danza. Y decía, me encanta, lo adoro. Pero había algo en mi corazón que decía, es que yo vine a este mundo a estudiar teatro para enriquecer mi danza. Entonces respondiendo a esta pregunta que mi amiga, mi amor escénico me hizo, no, no estoy arrepentida, al contrario. Soy muy afortunada, muy afortunada de poder encontrar en esta vida el camino del teatro para nutrir la danza, para hacerla más rica, para que tenga un tuétano, un alma más profunda. No estoy arrepentida, porque de hecho no me he separado de la danza nunca. Simplemente la he profundizado desde otros lugares, desde otros caminos, desde otras puertas. Y bueno, pues llegando a este punto, tengo que decirles que los extraño. Extraño este contacto con ustedes como público. Extraño a mis compañeros escénicos. Extraño a la gente que hace posible la magia de la escena, que eso requiere otro segmento o programas de muchos meses para hablar de todos los artistas activos que se confabulan para que la magia del teatro exista. Pero yo los extraño ahora, los extraño mucho. Necesito volver a tener este contacto energético. Agradezco que estén los medios, agradezco que estén los medios digitales, porque gracias a eso estamos charlando. Yo les estoy platicando cosas de mi vida. Pero yo necesito este contacto más cercano. Yo necesito tener el contacto energético. Y yo estoy segura que nos veremos pronto. Que nos veremos pronto en el teatro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!